1, 2, 3 Por pensar que no volverás conmigo No voy a ver nada de un sorriso Para mí Te voy abriendo mi alma Quiero crecer que no se ve Que no llego con nada Porque no me dices nada Porque no me dices nada Se va abriendo mi alma Se va abriendo mi alma Se va abriendo mi alma Que siempre es mi esperanza Es todo El que no me deja vivir De que no puedo resistir Hoy estoy alejado Se va abriendo mi alma Se va abriendo mi alma Por la adolescencia Con la adolescencia La adolescencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!